Ya ves que tenías que preocuparte solamente por tu equipo mi querido descendido, date cuenta como tu dirigencia te engaña, te intenta crear polémicas para que quites la vista de lo que realmente te debería importar que es que tu equipo está jugando hasta las caigüas. Jugó Alianza Lima y tuvo un pésimo partido ante Cienciano del Cusco y tú más preocupado por si era penal o no en el partido de universitario, preocúpate en tu equipo, preocúpate en tu equipo que te quieren ver la cara, yo te estoy ayudando a que veas tu realidad descendido, yo te estoy ayudando a que abras los ojos, a que salgas de la burbuja, a que entiendas que tu equipo en este deporte no sirve. Y que tu propia dirigencia te está tomando el pelo al traerte a un técnico que no lo conocía nadie, al traerte a jugadores de Panamá que son unos paquetazos, al traerte y al sabotear desde la interna, sancionando a su propio arquero, te has quedado sin estadio, el apagón y te intentan vender tantas fábulas que al final tú como buen hincha, todo engañado, te lo comes enterito. Pero señores, por favor, acá tienen Sosicreme para rato para que les siga abriendo los ojos y mostrándoles la verdad como es. Yo soy tu amigo Sosicreme, esto es el futbolero, el sitio oficial del hincha.